¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Cómo dicen por ahí el dicho que los ojos son las ventanas del alma, no? Es cierto, en la mirada se nos... No, miren, si hay personas no aceptivas y que tienen mucha inseguridad, miedos, no sostienen la mirada. A lo mejor porque le dijeron que la mirada era la ventana, y saben quién se te va a encontrar, pero no es cierto, es... Ahí va, en la mirada, puede decir una persona que está muy contenta, pero si su mirada me dice que está triste, lo creo más a la cara. Y es algo que los psicólogos sí nos enseñan a observar. Entonces, en la mirada, o cuando alguien te viende, hay parpadeo, o se desvía la mirada. Entonces, depende a dónde se desvíe la mirada, esa es la conducta de una persona, ¿no? Esto es una especialidad, no creen que todos lo manejamos. Es parte del entrenamiento asertivo también, y de un entrenamiento en la especialidad de psicología, que es el lenguaje corporal. Y bueno, pues lo que es la verbal, que es la que todos tenemos, y que es la que muchas veces da la más. De verdad, el tono. Tú puedes decirme aquí en una palabra, pero si el tono es fuerte y es agresivo, aunque le digas, mi amor, no, mi amor. Ahí ya le ponemos el tono y el énfasis, que no nos la creen, que se sienten por nosotros. Entonces, tenemos que también les dar el tono y las formas en las que hablamos, ¿no? Porque cuántas veces todos hemos, yo me atrevo a decir que todos hemos cometido ese error, de usar mal el tono, usar mal la palabra hablada. La palabra hablada, muchas veces, son proyectiles mucho, muy danos. Bueno, para una comunicación asertiva, bueno, aquí habla de tres, aunque ya hablamos de esto, pues aquí lo acotamos. Para aprender tres habilidades básicas es escuchar, observar y hablar. ¿Cuántas veces no dejamos, no dejamos, no escuchamos? La persona nos está hablando y ya le terminamos la palabra. Ah, ya sí, ya sé de qué se trata. Oye, pues déjame decirlo, ¿cuántos errores hemos cometido de que la persona lo que nos tiene que decir? Híjole, la verdad, tenía razón. Y nosotros no le permitimos hablar. O a veces decimos, no, 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 no quiero hablar de eso en este momento. O ni mañana, y tú le dices, ¿cuándo va a ser el momento de hablar de este problema o de esta situación? Y el hablarlo, ¿no? No, es que siempre que hablamos son chismes o son problemas. No permitimos que hable la persona. No observamos, ¿qué quiere decir? Que esa persona está ansiosa, está triste y que necesita hablar. Por eso, yo estoy muy de acuerdo en las cápsulas que hay en la televisión, en la radio. Observemos los amigos de nuestros hijos, observemos los horarios. ¿Qué quiere decir observar? Es que estemos más atentos, tenemos cuenta. No solo en el comercial que hay, sí, sí. Hemos un comentario casi siempre, cuando uno se vea el error de terminar atrás de lo otro. Apenas se empieza a platicar de esas cosas, ya le acaban en la clase, como si es cierto. Entonces, aprendí eso con la música. y eso tiene mucho que ver con la ansiedad por eso observamos si nosotros estamos queriendo que la persona termine lo que nos va a decir es parte de la ansiedad y tenemos que controlarla la ansiedad nos lleva a muchos problemas muchos muy fuertes y hay grado de ansiedad un indicador es ese la otra es hablar que nos permitan hablar ¿saben qué quiere decir? adicción la adicción no solo es a las sustancias prohibidas la adicción al celular la adicción a cualquier cosa que hagamos en exceso es una adicción y que además conlleva un problema adicciones no habría adicciones a cómo adicciones a adicciones que no nos perdemos hablar por eso las terapias por eso los grupos de doble A el gran éxito que tiene el grupo de doble A es que las personas van a tener una y hablan y hablan y hablan es el común denominador de la recuperación porque empezamos al hablar traemos también muchas cosas que traemos en la educación que no nos damos cuenta ¿cuántas personas en doble A empiezan a reconocerse desde pequeños las broncas que tuvieron y que nunca las han dado y que cómo es posible que tuvieron que llegar a un grupo de autoayuda porque es doble A es teóricos anónimos comedores compulsivos el común denominador y la técnica de los nueve pasos es hablar y hablar y empiezo a hablar de un tema y me sigo y me sigo cuando se dan cuenta las personas ya hablaron que fueron abusados de chiquitos que fueron maltratados que fueron abandonados y ahí están hablando claro esto no quiere decir que la persona no tenga un tratamiento terapéutico pero es importante el hablar pero bueno pues también como todos lo dijimos en el lugar en el momento y con las personas adecuadas las personas cuando algún amigo se acerque a querer hablar con ustedes por favor regáyanme ese tiempo es lo mejor que te pueda regalar de verdad ese tiempo esa persona imagínense que privilegio que alguien te diga quiero hablar contigo déjame pues de habiendo tantas personas se acercan contigo 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 dicen que uno de los principales problemas de salud es la soledad la persona no morimos por enfermedad la enfermedad es una consecuencia de muchas cosas pero la el tener espacio para hablar tomaste el micrófono que nosotros hablemos no saben que terapéutico es hablemos hablemos con vayamos convivamos salgamos con los amigos y planteemos de lo que quieran hablar y que se lo permitan pero es algo muy importante que se hablemos que uno no desea hablar muy bien pero a veces no lo sabe y a lo que nos hace falta a veces es que no entendemos el lenguaje corporal y desayunadamente yo tengo una decepción de la familia hace como unos cuatro meses de una sobrina que venía cayendo cayendo y nadie de los que no hubieran ocurrido se dio un punto y así quería hablar pero si no hubieran tenido el lenguaje corporal y ella no se atreve a expresar eso es lo que nos está haciendo falta y las prioridades es lo que todos vivimos como tú decías ahorita con los celulares despejando la mente y otras cosas pero no estamos viendo a los compañeros que después hay un problema que no nos ayudan eso debe de haber más humanismo porque se ha perdido eso es un comentario gracias Manuel lo comentamos hace un momento observar si yo estoy viendo un familiar que se está relegando que se está aislando que no quiere hablar entonces tenemos que ver no pensarlo luego que hay un problema pero si estar observando y acercarnos no siempre la persona tiene la capacidad por la seguridad o inseguridad que tenga de acercarse conmigo pero si tengo nosotros si nos vamos con esta idea de ser observadores de nosotros mismos tenemos que ver cambios de conducta que no son normales y si esa persona se empezó a aislar y no quiso hablar es porque ahí hay alguien empezará a acercarnos nosotros no esperar que la persona se acerque si estamos hablando de un problema de depresión que algún día si quiere aquí vamos a hablar una plática o lo que sea somera esto es más de los neurólogos el psicólogo tiene que ver mucho con la política que la persona externa pero la cuestión es de la depresión que dicen con esos aislamientos y eso es muy grave porque está ahorita los mis hijos están una cosa increíble entonces es cierto bueno aquí hablamos la clasificación de respuesta miren la comunicación pasiva esa expresión inefectiva de pensamiento y sentimiento lo vimos en el ejemplo de cuando hicimos lo del becero o me quedo callado y no digo nada y yo me mantengo la semilleta a la copa y me quedo callado esa es una conducta pasiva aquí tiene que ver con la autoestima no es que yo me siente inferior conscientemente pero de alguna manera tengo baja autoestima mejor prefiero quedarme callando no veo nada una persona con autoestima con respeto y con buen cómodo de voz y todo hace valiosa derecha ¿sí? ¿me explico? y la conducta puede ser debuida o permisiva si alguien en el cine no me está dejando ver la película y yo me quedo callada mejor me salgo esa es la huida o mejor me amando todas las películas que el señor me la cuente y eso es que me quedo ser permisivo ¿ya? no pasa nada ninguna de esas conductas es asesiva el extremo que habíamos hablado también de gritar el miseria entonces es agresiva la expresión de pensamientos sentimientos y creencias de forma hostil y dominante violando los derechos de los demás también es una autoestima significativa ¿por qué? porque no me puedo si yo tengo una autoestima sana yo soy igual que los demás en derechos no tengo por qué sentirme ni menor ni mayor ni peor es una autoestima sana si una persona es agresiva entonces está violando el derecho de los demás al respecto entonces conducta es combativa bueno aquí vemos que la expresión asertiva es expresión pensamientos sentimientos y creencias de forma directa y apropiada sin violar los derechos de los demás sobre los crímen no es igual a otros todos somos importantes conducta de compilación y imposición eso sería lo óptimo ojalá lo podamos desarrollar aquí vemos el tipo de respuestas pasivas es frustración ¿qué nos da ese sentimiento de facilidad frustración coraje insatisfacción infabilidad que otros reciban por mí no han entendido cuando sienten que alguien abusó de nuestra buena voluntad y no reaccionamos haciendo valer nuestros derechos nos sentimos frustrados nos sentimos ay que tonto fin nos empezamos hasta a autoagredir entonces afecta la autoestima la respuesta agresiva es que nos sentimos culpables humillados violentados con pobres relaciones amenazados y lo peor de todo fue una violación a nuestros derechos lo que nos da como sentimiento sentimiento a nosotros con una respuesta asertiva tenemos satisfacción propia mejora nuestra autoestima nos permite tener buenas relaciones nos respetamos y nos respetan aumenta la comprensión de las personas porque nosotros también estamos abiertos a la comunicación tenemos decisiones propias no deciden por mí llegamos a un lugar y tú que vas a pedir de comer no pues tú lo que tú pidas no hay que empoderarnos en el buen sentido de la palabra y hacer lo que a mí me gusta sin dañar a nadie tenemos un pensamiento crítico cuántas veces te da su cuenta que nos vamos por lo que digan la mayoría pero no nos detenemos ah porque todos simpatizan con ese pensamiento yo también pero ni siquiera me paro a criticar que eso está criticar en el buen sentido de que lo que están haciendo me puede perjudicar me voy por lo que por la voz del pueblo como gobierno que se dice que me permite no la seguridad no la verdad que me permite la seguridad saber si se y sentirse en autocontrol y dominio de la situación lo que decía la licenciada es que soy inacible y a veces esto sí pero si yo traigo este entrenamiento este pensamiento tengo que tener un autocontrol y todo lo podemos desarrollar si queremos si queremos adelante bueno que es lo que creemos que no tengo el derecho a decir no hay un libro que se llama cuando digo no cuando digo no me siento culpable que tiene que ver mucho con esto es que no nos enseñaron a decir no a todos sí y que si digo no es que ay oye es que negativo esta persona no sabe no podemos decir no oye papá me empezó a acercar no 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 ¡Gracias!